Mujer, tengan seguro que parte del premio va a ir a parar a reformas en la casa o a hacerse algún tratamiento estético. Hola. Sí, adelante. Doctor. Hola. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? El doctor Moisés Anselem. Hola Moisés, me va a tocar un premio muy gordo y yo me quiero hacer algo en mi cara y en mi cuerpo. Mira, lo último, lo último es la última técnica que saqué hace un año para rejuvenecimiento del cuello, que es lo que estaba hablando con ella. ¿Y te puedo preguntar si te has hecho alguna cosilla más, algún retoquillo más? Sí. ¡Qué bueno! Ya llevo años y me he puesto botos, ácido hialurónico. Cuando Carmen Sevilla profetizó sobre el lifting de cuello. Carmen Sevilla era famoso cuando salía presentando el telecupón y enseñaba un esparadrapo puesto aquí atrás. Los esparadrapos. ¿Basaste tu técnica en Carmen Sevilla? Para el cuello, sí. Cualquier zona de nuestro cuerpo que pierde volumen es una zona que va a descolgar. Simplemente con unas pequeñas inyeccioncitas a este nivel del cuello y luego vamos a inducir colágeno en toda la parte posterior, reforzando la estructura y dando sujeción. ¿Cuánto me cuesta si yo me quiero arreglar así el cuello? El tratamiento son 1200 euros. ¿Alguna pregunta tienes? Sí, ¿cuánto tiempo más o menos? Va a durar. A partir del tercer o cuarto mes te vas a ver mucho mejor y es al año donde empieza a declinar el efecto, pero tú misma te vas a dar cuenta y la alarma va a sonar sola. ¿Esto tiene algún efecto secundario si yo me meto colágeno y ácido hialurónico? Ácido hialurónico e inductor de colágeno, una sustancia que estimula la producción de nuestro propio colágeno, luego no hay nada más natural que eso. Ah, ¿también me puedo hacer los brazos? Sí, simplemente recuperar volumen en las zonas de pérdida de volumen, generalmente en la cara más interna del brazo. Si inducimos colágeno, fíjate el resultado, y no aparezcan las alas de murciélago. Uy, ¿qué es las alas de murciélago? Dios mío. Sí, cuando el saludo real ese que hacen así se empieza a ver el colgajo aquí atrás. Ah, vale, vale, vale. Uy, el abdomen sí que me interesa. Ese sería el antes. Sí. Y ese sería el después. Sí. Entramos y salimos como Claudia así, pero que... Bueno, ahora falta demostrarlo, así que... ¿Cuánto le va a costar el tratamiento completo? 1200 por 3, 3600. ¿Y dejas que te acompañe y veo cómo te lo haces? Vamos. Pues adelante, vamos a pasar. ¿Cuántos pinchacillos hay que darle a Mercedes en el cuello? Unos pocos, pero después del tercero ya ni se entera, vamos. ¿Y qué famosos vienen aquí? Pues ellos. Vamos, que no me lo vamos a decir. No, no, secreto profesional. ¿Estas son las partes del cuerpo donde más se nota la edad? El cuello, las manos, son los grandes delatores de la edad. Mercedes, una pregunta. ¿Tú a qué te dedicas? Bueno, ahora mismo nada, he sido publicista. Te voy a hacer una fotito de control, que siempre es bueno para luego comparar dentro de 3, 4 meses, que vas a estar maravillosa. Baja aquí un poquito, así. Uno, tú no te mueves. Y vamos a trabajar sobre las zonas laterales. Los jaladrapos iban aquí. ¿Eso que estás haciendo qué es? Mezclar con anestésico para que no le moleste el producto al entrar. En esta primera parte lo que vamos a hacer es inyectar el ácido hialurónico. Vamos haciendo diferentes depósitos. ¿Te duele? Nada. El ácido hialurónico es un buen hidratante para la piel, además estimula la formación del propio colágeno. Yo no sé si eres más médico o artista, porque esto es muy manual. Sí, sí, esto tienes que ir ahí valorando, como cuando el pintor da sus pinceladas y se echa hacia atrás y mira la perspectiva. Este es el resultado final. Ya puedes ver cómo, aparte de la mejoría que puede haber ahora, que no es la más importante, porque a medida, como te digo, que vayas generando colágeno vas a ir mejorando de forma progresiva. Y lo importante es que, fíjate, te puedes ir a donde tú quieras ahora mismo, porque prácticamente no hay ningún trauma ni nada que te impida hacer cualquier cosa. Mercedes, ¿cómo ves el antes y el después? Lo veo genial. O sea, yo veo y sí que se nota, ¿eh? Se nota bastante, se nota bastante. Se nota mucho. Muchas gracias por atendernos. Y nada, nosotros seguimos con lo nuestro, brazos y abdomen. Vale, vale, que todavía tienes que hacerte el completo. Sí. Venga, pues muchas gracias y que te quede todo igual de bien que el cuello. Venga, hasta luego. Chao, adiós, gracias.